Granada Mi cantar El cielo de palcos ríos Mi cantar Lo revelando día Y ahí yo te vengo Amén Granada Mi abrensa Intentada El palo es que no Quiero que conserva el bruto Que los ojos muertos Es un juego rebelde Quisola Y la cañera Y la cañera Y la cañera Fue en su pueblo Mi abrensa Mi abrensa Mi abrensa Y la cañera La cañera Mi abrensa Mi abrensa Y la cañera Y la cañera Canto la cantada, tengo plas preciosas, tengo plas cosas que el albe que un rado de rosa, de rosas de suave tragancia, quien le diera al barco a la Virgen, por el reto. Canto la cantada, tengo plas preciosas, tengo plas preciosas, tengo plas preciosas, tengo plas preciosas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!